Ey, no sé cómo se llama Será su olor que me roba el pensamiento Vistiendo cualquier marca lleva un flow anormal Se ve exclusiva con lo que sea que lleve puesto ¿Por qué no te vienes conmigo? A ver qué pasa si bailo contigo Pa' que entiendas que Que me encantaría Saberme tu cuerpo Dios mío, si te tengo ahí Todo lo que te haría Estás dentro de mí, quiero que sepas que Que me encantaría Saberme tu cuerpo Recorrerte lento Todo lo que te haría Se caligual que yo quiero ¿Por qué pasaría? ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oye! We're ready when you're ready now A continuación, la cuestión Time to cross the fire now Oye, let me know when you're ready ¡Croche fire! Te ves preciosa que ya no me aguanto Me tienes loco con tu movimiento Donde sea que ahora miro estás tú, estás tú Y espera un poco no te me vayas a ir Porque esta noche no se acaba, es un fin Tú conmigo, yo contigo, eres tú Y eres tú, eres tú So lady, no puedo despegarte for my mind Me pongo crazy when I see your body whine Esto estilo, tu sonrisa, your design So baby, esta noche quiero hacer tu body mine Me pongo crazy when I see your body whine Wanna bump it, wanna bump it, wanna grind Es que si te vas, me muero, tú fuiste mía Yo fui el primero, si dices ven Yo vengo, oye que a pesar de todo te quiero Fuego, ego, ego, llámelo bombero El party se pregunto en la ganta y silo ¿Cómo puedo hacer tu body whine Time to cross my lady, no se cuncho Yo te cuido, yo te cuido, yo te cuido Tengo el rey, bacán, de la escuela, tu Venezuela, suerte, calú Oye, bacán Tú lady, no puedo ser lady No puedo no crazy when I see your body whine Crazy when I lay yo, sonrisa, your design En retiro tu sonrisa, your design Tengo el rey, sus肌 y vi Esta noche quiero hacer tu body mine Yo me pongo crazy when I see your body whine Kinda bump it, kinda bump it, kinda grind Y espero un poco no te quiero Yo me voy a hacer del loca Yo me voy con crazy, lo tengo que ser loca Yo me voy con crazy, es por mi ser loca Y eres tú como crazy y eres tú que soy tú No puedo, soy sol radio No puedo, te granted te amo Me었어요, meanti yo siento Y el vuelto de vida yoน senator Yo tu estilo, tu sonrisa Y yo志 Super baby Pari, 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 Pari. Me muero tú, conmigo, yo me voy por crazy Yo me voy por crazy, yo me voy por crazy Yo me voy por crazy, yo me voy por crazy Yo me voy por crazy Uh, 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 Cuba, España y Puerto Rico Uh, 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 Venezuela, Centejadur Uh, 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 Dominica, Ecuador So, lady, no puedo despegarte from my mind Me pongo crazy when I see your body wine Esto estilo tu sonrisa y your design Uh, 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 so, baby Esta noche quiero hacer tu body mine Me pongo crazy when I see your body wine Wanna bump it, wanna bump it, wanna grind Uh, 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 so, baby Tú te vuelves loca, yo me vuelvo crazy 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 Gracias por ver el video.